El 19 de septiembre llegan los premios SEMI por TNT y ¿sabemos qué? Hay series que rompen récords de audiencia, esquemas y también nuestros corazones. Pero no conformes con eso, hay algunas de las series nominadas que hasta rompieron internet, como Bridgerton, que generó un peculiar interés en los títulos nobiliarios y convirtió a la ciudad de Hastings en un atractivo turístico. Además, tiene 12 nominaciones y se volvió trending topic en nuestras fantasías. No existen suficientes hashtags en el mundo para expresar lo que sentimos cuando vemos a Reggaeton Page, así que imagínense nuestra reacción cuando nos enteramos de que no iba a participar en la segunda temporada. Solo podemos pensar en la sensación de abandono de las pobres cucharas. Es un pibe re lindo, diría Anya Taylor-Joy, protagonista de la 18 veces nominada Gambito de Dama, quien habla español tan fácil como se mueve la reina en su tablero. Por eso todos nos volvemos locos cuando cuenta que le encanta el dulce de leche o las empanadas. Y es que, ¿a quién no? Pero cuidado, Anya, dicen que cenar pesado puede causar indigestión e insomnio. ¿O se creyeron que cuando miraba el techo estaba planeando sus jugadas maestras? ¿Sabías que por esta serie las consultas sobre cómo jugar ajedrez se duplicaron? A la que no hay forma de hacerle jaque mate es a Emma Corrin, la actriz que personifica a Lady Di en la multinominada The Crown. Ella dejó atrás el protocolo inglés para regalarnos sus memes muy útiles, así que ya lo sabes. La próxima vez que estés en clase y no entiendas nada, solo pon cara de Emma Corrin. O también puedes recurrir a la inefable Agatha Harkness, que no se pone irónica cuando hablamos de las 23 nominaciones de Wandavision. Algunos dirán que es cosa de brujas, pero desde Wingardium Leviosa no veíamos un hechizo tan poderoso como el de esta serie de Marvel que conquistó millones de corazones y que se perfila como una gran ganadora en la entrega de los Emmy. El 19 de septiembre te esperamos para descubrir nuevos memes a cargo de nuestras estrellas favoritas en la entrega de los premios Emmy que vas a disfrutar en TNT. ¿Cuál es el meme que mejor te representa? Suscríbete al canal y coméntanos.